Ya te voy a gritar cada mañana Y quiero ensayar si no estás conmigo Quiero enredarte y que no salgas de mi cama, no Quiero entender cada matriz de tu mirada Quiero contar las brillas grises conmigo Quiero escaparme al mundo para que te salgas, no Viene feliz sin tenerte y junto en dos se ha vivido Viene feliz sin tenerte y sin ti Con peligro late fuerte, sé que te ha hecho Sufrí, duerme tranquila que hoy yo te vi Todo de mí Siempre son todos de mí Quiero cantarle al mundo cada matado Quiero vivir, quiero pasarte Siento tu voz y no me importa la distancia, no Viene feliz sin tenerte y junto en dos se ha vivido Viene feliz sin tenerte y junto en dos se ha vivido Ya no te olvidó, late.. Alcohol te группicion BTAPI Sé que te han hecho sufrir, duele tranquila que hoy yo te vi Todo de mí Todo de mí Todo de mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!